Hola amigos, bienvenidos a JC Noticias. Hoy en las noticias, tenemos a la experiencia de Spotify Island. Donde por el estreno de la segunda película de Shazam, se han filtrado varios accesorios que estarían llegando al juego. Esperemos que todos, o al menos algunos sean gratuitos. Estaremos informando, próximamente. En la experiencia de iHarlan, que siempre nos traen conciertos, esta vez es de otra artista. Se estará estrenando desde el 3, hasta el 5 de marzo, cada 3 horas. Lo que aún no sabemos es si vendrán accesorios gratis. Estaremos pendientes sobre este juego. El popular villano Mojojojo, de las chicas superpoderosas, ha llegado a Roblox. Este accesorio es una gorra, donde se ven sus peculiares ojos. Si lo deseas, estaré dejando el link en la descripción del video. Ahora tenemos a un accesorio, que ha sido publicado recientemente. Es un cañón que va a la espalda, y tiene un efecto de salpicadura de partículas de color. Está muy barato y bonito, creo que está al alcance de todos. Pero recuerden que solo estará disponible, por tiempo limitado. Por último tenemos, a nuestro grupo del team de JC de Roblox. Donde el evento de Superfan, estará terminando el día de mañana sábado por la tarde. Y hasta el momento el que va vendiendo, más camisetas es nuestro amigo Trollman. Segundo va Mati, tercero el Lobo, empatando el cuarto lugar, Chris Kuhn, y Rup. Y el último de nuestros amigos que solo vendió, una sola camiseta, es Sebas. Así que muchachos que esperan, no se dejen ganar. Mañana sábado, estaremos haciendo una ruleta, con los participantes que hayan comprado la camiseta, de su fan respectivo. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. Solo donaré Robux, de 5 a menos, si ya han ganado antes, pueden volver a participar. Pero recuerden crearse un nuevo Game Pass de 5. Unanse a mi grupo, Team JC de Roblox. Cada fin de mes estaremos premiando a nuestros mejores suscriptores. ¡Suscríbete al canal!